5.000, vamos a darle un aplauso de 5.000 personas, de 5.000 personas, de 5.000 personas, a lo único, a lo único, a lo único en el mundo, su único personaje, el único lado que la verdad es su personaje, Sylvester D. Yester. ¡Gracias! 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 ¡Pero chica de mi espano! ¡Hola, pobre! ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora, una música. No, eso no era. Lo toco por oído. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Es Bolsonaro! ¡Gracias! Y ahora, un clássico. Muy bien, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! We got the Swango over here Hey, I need some Swango Here A little bit of hair Ooooooh Oh, gracias Thank you, Lady get here Take the gas Spams Crazy guy I don't know why they stop the music there Oh well Down the hatch ¡Suscríbete al canal! 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 a Prano Isibana, a Luis Otero, y a Silvestre Yester. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!